Con esta certificación hemos llegado a 65 municipios y con eso ya tenemos más de la mitad de los municipios de Jalisco certificados como municipios amigos del adulto mayor. Es un gran avance. Habíamos dicho que queremos terminar en este sexenio todos. Ocho ejes transversales es lo que buscamos para nuestras ciudades amigables de todos los municipios de Jalisco en materia de vivienda, movilidad, servicios, arte, cultura y deporte. Nos da mucho gusto poder ver el compromiso que las presidentas y presidentas que hoy han sido certificados han tenido con esta agenda. Eso muestra su visión. Justo es eso, es apostar a que las ciudades en las que vivimos, crecimos, nos desarrollamos y en donde queremos vivir y estar con nuestros nietos y cerrar nuestra vida bien, con salud, con dignidad, con calidad de vida pues sean lugares que tengan lo mínimo o lo básico, lo indispensable para que eso suceda. Y tenemos que comprometernos a lograrlo. Lograr que las ciudades sean más amigables con los mayores constituye una respuesta necesaria y lógica para promover el bienestar y el aporte a los residentes de mayor edad de mantener ciudades prósperas dado que el envejecimiento activo es un proceso que dura toda la vida. Una ciudad amigable con los adultos mayores es una ciudad para todas las edades. Hay que trabajar con otros sectores, hay que trabajar en una forma multidimensional como lo está haciendo Jalisco felizmente. Entonces yo lo felicito, felicito a los alcaldes, felicito al gobierno de Jalisco, felicito a los gobiernos municipales también y este esfuerzo sosténganlo. La OPS y la OMS van a estar siempre a su lado para ayudarlos. Podemos contribuir a reconocer sus aportaciones, sus enseñanzas, todo lo que le han generado a Jalisco yo creo que para todos quienes tenemos una responsabilidad pública es un enorme honor. Muchísimas gracias por estar aquí. Que vivan nuestras adultas y adultos mayores. Que viva Jalisco. Muchas gracias.